Con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, la Universidad Nacional Sede Región Brunca está llevando a cabo la formulación de un plan de investigación con el fin de impulsar y reorientar lo que está haciendo en la sede. La intención es identificar las necesidades de la zona sur. Estamos trabajando de lleno con Mideplan y con otros actores regionales para identificar la agenda de temas que son prioritarios para la región y poder nosotros articular la investigación para que se genere el conocimiento que se necesita para desarrollar muchos de los proyectos que la región necesita para elevar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Bueno, este es un proceso que se está impulsando desde la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad, pero creo que los actores más importantes somos la gente de la región. ¿En qué sentido? Que la población que se va a estar viendo beneficiada son los emprendedores de la región con este laboratorio y planificación para la investigación en lo que es calidad e innovación agroalimentaria. Además de estos actores tan importantes que son los actores sociales nuestros, también está la comunidad académica porque se están creando capacidades en nuestros académicos para llevar adelante estos procesos de investigación, entonces también se está trabajando fuertemente en la formación. Con eso se busca generar valor social a las comunidades. Ese proceso ya inició, tenemos una comisión activa trabajando, una comisión de sedes regionales porque lo estamos haciendo con la sede Brunca, pero también lo estamos haciendo con las otras sedes regionales de la universidad porque precisamente queremos que realmente la universidad tenga una presencia fortalecida en la región, o sea que no sólo tengamos una oferta académica de calidad y pertinente, sino que sea una oferta académica que se retroalimente de investigación y que esa investigación a su vez vaya orientada a generar valor social para las comunidades. Lo que estamos precisamente es analizando las potencialidades que tiene la sede en cuanto a recurso humano, identificando cuáles serían las necesidades y las competencias que hay que aumentar para poder precisamente identificar esas líneas de trabajo. Muy probablemente se le va a dar continuidad a lo que la sede ha venido haciendo en apoyo a pequeñas y medianas empresas y aprovechar la experiencia adquirida en temas de emprendedurismo e innovación social. El proceso comenzó con el apoyo del personal académico. Tenemos un equipo importante de académicos, porque nosotros somos como interdisciplinarios, no nos dedicamos solamente a una disciplina, tenemos diferentes carreras. Entonces, en estos procesos de investigación nosotros atendemos la parte, por ejemplo, de emprendedurismo, con la carrera de administración, también tenemos la parte de educación y cultura, con los académicos que se dedican a estas carreras, tenemos la parte de ciencia y tecnología. Entonces, es un equipo bastante interdisciplinario y estaríamos hablando de poder andar en unos 20 académicos. En el primer trimestre de 2022 esperan tener los resultados de esta investigación.